Muy buenas a todas señoras, estamos con la nueva serie que todos esperabais Tocho Montajes con Wii Heroes y bueno, este es el primer episodio de la serie y estoy aquí con Brian Hola, buenos días, eh Bueno, es que lo veáis en mi canal, esto no es una serie ni nada solo que también quería subir este pedazo de vídeo, pero bueno, adelante Eso es, Brian es el primer invitado de la serie esta que voy a hacer y bueno, él también lo va a subir en su canal porque quería subir este montaje comentado así que disfrútalo muchísimo Sí, básicamente, es que escogí este montaje de Echo Park 2 porque sobre todo por la primera canción que tiene todas y es un montaje con la intro más larga que he visto, dos minutos y medio pero no sé, este montaje me gustó muchísimo aunque sea con estándares bajos, la verdad Eso es, Brian, tú, a ver, ¿qué te llamó tanto de este montaje? o ¿qué es lo que te hizo elegirlo como uno de tus favoritos? Sobre todo la primera canción que viene después de toda la intro la primera canción es que es enorme el principio, el inicio que se hace un más 15 con fit limpia de tres cabezas de Dragunov es que no sé, es mortal, tiene partes también buenísimas es una ballina, ¿no? es que en serio, sobre todo los montajes que más me ha gustado siempre ha sido combinación de todo, canciones y montaje y tengo que tener el mismo gusto de la gente que lo hace, ¿no? pero no sé, está muy bien hecho Joder, macho, es que en pocas palabras, es third grade o sea, ¿no más? Sí, es que encima editó Cryes bueno, esta parte lo editó, la intro hizo Cryes Cryes editó la última parte, Platapus editó esta y la en medio la editó Human Sniper, creo que era sí, pero no se cascaba el Cryes para esas épocas que ni Dios sabía hacer estas cosas que sí, que sí, mirad lo que veis aquí yo es que ni ahora lo sé hacer es que no sé eso es o sea, ahora hay mucho editor, buf esto no te lo hacía ni Dios antes y siempre sus intros eran súper épicas o sea, eran dos minutazos o un minutazo de intro y flipabas y esto es un 2009 30 de octubre ¿2009? Sí, en octubre siempre en octubre se suben las cosas es decir, Matrix también es decir, también eso es, el de Modern Warfare 3 el de Matrix Revolutions también para octubre o justo antes de que se haga el siguiente Call of Duty sí, siempre hace lo mismo y vamos allá con la primera canción que es lo que no sé, más me encantó y pediría silencio durante, yo qué sé el primer clip vale mira, mira, es que es enorme vamos, vamos a corrernos es spreading, pero no sé, tío y empezó a hacer esto de los 360 así con el cuchillo no sé, es que a mí este montaje es increíble la canción es que es mortalísima la canción es increíble ya la buscaré luego porque la tengo y yo os la pongo en la descripción también yo creo que la uso para un sanduí si no tiene que pensar es que de verdad, no sé y los que veis son standards que dices pero esto me lo hago yo pero es que en esa época mola y lo sigo viendo y me sigue gustando y digo, qué bueno te los haces algunos, eh porque hay otros que te lead marinera bueno, sí, la verdad que sí bueno, hay algunos que sí que son difíciles, ¿sabes? pero... es que los de Dragon Ball Brian, no me digas, eh Dragon Ball es un asco por eso, tío, es el puto Sida recuerdo hasta Felipe que le gusta esa mierda de Frank y esta parte, triple de los tres saltando mola mucho, tío, es que me encanta es el estribillo, me encanta también esta canción esta canción ha sido muy overused en tiempos de sniper lobbies, eh la uso mucha gente mira, este salto tampoco es fácil aunque no parezca hacer eso pero... y fíjate, fíjate esto es que son más 20 pero mira qué más 20 dos granados, uno sniper y un helicóptero ¿sabes? vaya tela eso ya no se lleva pero no sé es verlo y parar esa época con la calidad de mierda que tiene que Gris ha estado jugando en SD hasta Black Ops, eh, creo no, hasta Mule of Warfare 2 mitad de Mule of Warfare 2 sí, hasta Mule of Warfare 2 eso es ya era hora de que ¡guau! la triple más épica de este montaje de las más fíjate que en media vuelta se ha pegado ahí, eh loquísimo y más 15 de Eagle también aquí que por cierto no me sé nunca ninguno bueno, sí, un triple de Eagle son muy chungos son sniper lobbies pero quieras que no haber tú dices mira, no tiene tanto mérito de hecho el vídeo original tiene 1120 escucha Brian y otra cosa cuando jugabas sniper lobbies o sea te sacabas un clipazo y nadie chillaba se saca algo y si te fijas en todos los clips está todo el mundo chillando como picas a perra a mí me encanta que la gente chille no sé, mola tío le daba dice y ahora, ahora como este más 20 bueno, no es más 20 pero la gente ahí de fondo como 5 personas ahí a la vez, ¿sabes? sí, sí pero fíjate cada clip que se saca algo todo el mundo está chillando sí, aquí no chillen este es el de hecho es que me sé lo que va a pasar tío, ya sin verlo y este triplaco dios, oh my god chaval pero que dices es que no los veía ¿sabes? a la que estaba apuntando el tercero salió de la puerta guapo y partida es que no sé es enorme los saltos estos que hace soltando un quick y tal y no sé tres es en... sí, pero a mí eso me encanta tío no sé sí, sí, me gusta me gusta también mucho como la hace el cabrón y esta racha que dices 5 nos copes ¿sabes? sí, y los de las rachas que van haciéndose pues 10 bajas o 15 killstreak todo eso me encanta tío y eso ya no se puede hacer porque se ríen de ti ya a ver evidentemente ahora no quedas la gente tan impresionada y mira que este era el sniper lobby pero dirás que no en esa época tú subías esto y aunque fuera malo la gente mira hostia pero bueno tío me gusta no sé qué porque se valoraba el montaje de los clubs ¿sabes? sí, sí, sí valoraba yo qué sé y querrás que no esperan es que hago de las sniper lobby es que vale que es todo hostia que triple oh, oh ¿qué dices? y este también aquí con los 700 fíjate, fíjate como chilla la gente tío es que está fuzikiller no sé y se va acabando ya este triple hostia triple este dice ¿qué? oh my god chaval ¿qué dices? es que a ver el que es que no son sniper lobbies vale que todo el mundo va franco pero yo al menos como en esa época todo el mundo se conocía y dice hostia ha matado a este este es bueno no sé qué ¿sabes? es como si ahora jugáramos una sniper lobby entre los Wii Heroes yo creo que tendría incluso más mérito que jugar una pública ¿sabes? porque la gente sabe jugar pues lo que digo es que tiene clics que unos son muy o sea muy flojitos y tiene otros clipazos de repente te suelta unas triplacas que no te las haces ahora ni loco ¿sabes? y bueno nada esto ya acaba dejaremos aquí para que cliquéis para ir a la parte 3 ya que es la mejor parte de lo que viene siendo eco y nada vais a verla y solo tenéis que clicar en la pantalla así que 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 espero que que estas series os empiecen a gustar estos montajes porque es lo que molaba eso es y muchas gracias a Brian por por eso por ser el primero y nada nos vemos en en un siguiente episodio adiós 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 adiós